En el marco de lo que va a ser el Congreso Mundial Brangus, justamente estamos viendo, como decías, un rodeo de vacas Brangus y en excelentes condiciones, eso habla de la rusticidad del Brangus de esta zona sobre todo, de esta región. Hoy estamos con más de 40 grados de temperatura cuando son las 10 de la mañana. Sí, bueno, eso habla, la verdad, que eso habla de la rusticidad de los productos que se llevan a remate hechi, tanto en cualquiera de las tres razas. Como decías, estamos acá parados en el corral, transpirando, con 40 y pico de grados sin movernos. Estas vacas están a campo, con este sol, comiendo, si bien este año tenemos la suerte, por lo menos, gracias, creo que un poco a la falta de humedad, que no tenemos tantos bichos, pero están acostumbrados a la garrapata, están acostumbrados a los tábanos, o sea, son animales bien rústicos, bien, bien rústicos para los bichos y para el poco pasto que hay. Los toros, como vos los ves, están, junto con la vaca, a campo, a campo, en servicio y están en buenas condiciones. Vos te habías sorprendido el año pasado cuando vinimos a hacer una nota, y yo te dije, estos toros salieron hace 15 o 20 días de servicio, el estado en que estaban los toros. Bueno, yo creo que les quedan 15 días más de servicio a estos toros, no creo que en 15 días se rebajen tanto, así que van a salir nuevamente en bastante buen estado, como para empezar a llevarlo despacito para el remate hechi, así que la rusticidad está más que demostrada. FEDEC, tecnología en nutrición animal. Producimos y comercializamos alimentos balanceados, concentrados proteicos, premezclas, minerales y sales para cada necesidad, brindando asesoramiento técnico profesional, manteniendo un estándar de calidad. Uno selecciona por ahí cierta cantidad, 5, 6, 7, 8 toros, no más que eso, para llevar al grupo hechi, al remate, y el resto queda en el establecimiento. Los que van al remate, por supuesto, se los prepara, prepara con un poquito más de suplementación, y el resto pasan a un rotativo que está alrededor de la casa, con pasto algo de sembrado y el otro natural, y se los tiene a campo, digamos. Por eso por ahí cuando vienen los compradores se les muestra la diferencia entre un toro preparado y el otro, eso no quiere decir que la calidad sea más o menos, simplemente su estado es lo que cambia, porque, digamos, lamentablemente es muy costoso hoy poder darle de comer a todos los toros, entonces se lo tiene, digamos, en algunos piquetes un poco mejorado con alguna pastura, para que estén en buen estado, pero a campo, y sí hemos tenido la oportunidad, gracias a Dios, de poder vender nuestros productos en forma particular. Las condiciones son más o menos las mismas que en el remate hechi, canje por ternero, o en efectivo, o con algún plazo, si es con cheque y gente conocida, digamos, cheque seguro, como siempre decimos, aunque no hay nada seguro hoy, pero sí hemos tenido la oportunidad y están en venta, o sea, nosotros, te repito, apartamos un lotecito, pero el resto queda para nuestro servicio y para venta a cualquier interesado. Hablamos de la rusticidad de los productores machos y hembra, pero hay que hablar también de la rusticidad del productor, porque hoy, más allá de la sequía extrema por la cual están atravesando ya hace tiempo, los precios, los costos no les acompañan, no les benefician. No, no, para nada, o sea, lamentablemente esa es otra adversidad contra la cual los productores agrícolas, ganaderos o aquella gente que siembra, digamos, que se dedica a la agricultura en sí, estamos pasando por eso. Yo la última jaula de ternero que vendí, hoy no consigo ese precio y, sin embargo, los insumos que tengo que comprar para los terneros, para las vacas, para dar de comer a los terneros, todo ha aumentado, todos sabemos cómo aumenta día a día y, sin embargo, hoy tengo algunas partidas de ternero para vender y las estoy teniendo en el campo porque no las voy a vender más barato que la última venta que hice, cuando los insumos que tengo que comprar han aumentado, no sé, el 20, el 30%, el 40% más. Y, bueno, si vemos o leemos o escuchamos, las estadísticas están dando el porcentaje de inflación que hubo y cuánto subió el ganado en pie y vemos que hay una diferencia abismal entre lo que subieron los productos o la inflación con respecto a lo que subió el ganado en pie. Siempre el ganado en pie, el productor, es el que menos gana, por ahí el intermediario y otros ganan más que el productor.